Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿bien? ¿bien? ¿y todo? ¿qué tal? Bien, gracias. Me causa mucha curiosidad lo que hacen, fascinan los telescopios. Ah, perfecto, mira. Bueno, de hecho estoy viendo la bahía. ¿Te gustaría ver? Oh, sí, por favor. ¿Aquí? Nomás trata de no tocarlo para que no se te vive la imagen. Qué lindo. Oh, se ve todo perfecto. Wow. Qué lindo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Rafael González. Hola, mucho gusto. Gracias. ¿Qué te traes por aquí? ¿De dónde eres? De Colombia. Por aquí visitando. Bienvenida a Tijuana. Disfrutando la gente mexicana. ¿Te gustaría que te invite a tomar un café? Oh, sí, gracias. Una comida, algo rico. Sería lindo. Bueno, seguir platicando. Sí, gracias. Me fascinaría eso. Ayer que besé tu boca, me supo a canela pura, y ese saborcito bueno me alivia a todas mis amigas. Ay, cariño mío, cariño mío, cariño mío, desde que tú estás conmigo, tú eres mi abrigo y no siento el frío. Ay, cariño mío, cariño mío, ay, 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 cariño mío, no quiero que tú te alejes porque sin verte es mi martirio. Ay, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, desde que tú estás conmigo. Desde que tengo tus ojos, se apagaron los luceros, porque tus ojos me alumbran como farolas por mi sendero. Ay cariño mío, ay ay cariño mío Desde que tú estás conmigo, tú eres mi abrigo y no siento el frío Ay cariño mío, ay ay cariño mío No quiero que tú te alejes porque sin verte es mi martirio Si paseamos por la playa, se encelan las sirenitas Porque el mar quiere alcanzarte y acariciarte entre la arenita Si paseamos por la playa, se encelan las sirenitas Porque el mar quiere alcanzarte y acariciarte Entre la arenita Ay cariño mío, ay ay cariño mío Desde que tú estás conmigo, tú eres mi abrigo y no siento el frío Ay cariño mío, ay 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 cariño mío No quiero que tú te alejes porque sin verte es mi martirio Si vieras cuánto te quiero, te quiero y puedes jurarlo De amarte como te amo, soy un ciclón de desesperado Ay cariño mío, ay ay cariño mío, ay ay cariño mío Es mi martirio Es mi martirio Gracias por ver el video.